Bueno, en noticias del mundo del entretenimiento les contamos que el periodista de la BBC, Danny Baker, fue despedido por publicar un mensaje en Twitter en que hizo referencia al reciente nacimiento del pequeño Archie Harrison, hijo del príncipe Harry y de Meghan Markle, con la foto de un chimpancé. Bueno, la publicación, que ya ha sido eliminada de la red social, mostraba la imagen de una pareja cogida de la mano que caminaba con un chimpancé, en cuyas ropas se podía leer, el bebé real sale del hospital. Bueno, Baker, de 61 años, era el presentador de un programa los fines de semana en una emisora de radio y fue criticado por lo que algunos interpretaron como una burla al origen racial de Meghan, cuya madre, Doria Raglan, es afroamericana. Un portavoz de la BBC manifestó que el mensaje fue un error, un grave error de juicio, y agregó que este tipo de publicaciones van en contra de los valores de la emisora.